¡Suscríbete! 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 Ahí está, sí, señor. En la séptima jugada se viene el Toro llamado el Zacatira Surgejemplar, muy respetado. Ahora en la Unión Americana se ganó, se ganó el afecto y el cariño de toda la afición de este Torazo que viene a enfrentarse en esta ocasión. Y, sí, señor, ahí lo tenemos ya conocimiento, señoras y señores. Y le toca a Inesio de Cuncla Moreno, ¡sí, señor, fuerte el aplauso! Ahí viene haciendo su segundo compromiso y adelante Fidel. órale, ahí está para que se le bajen los nervios a mi compa Inesio, órale pues ahí está, vamos a continuar seguimos adelante, la número 8 uno de los corazos buenísimos impresionantes en esta gira se llama Amo del Desierto viene con dedicatoria para el niño niño de plata sí señor, vengase al centro del ruedo niño de plata a recibir el aplauso porque va a enfrentar en la número 8, Amo del Desierto ahí está por ahí viene el muchacho, vamos a dar el tiempo en la siguiente jugada se viene el ejemplar llamado Puños de Platino y viene su segundo compromiso sí señor, para el hombre de las mil batallas, señoras y señores fuerte el aplauso para Diablilio de Colima sí señor y cerramos la jugada con cual Fidel se llama código secreto la número 10 que cierra esta jugada para todos ustedes y nuevamente veremos en acción a este jiletazo directamente de las partidas Guanajuato se llama dólar dólar de Guanajuato aquí vamos a recibir como se merece con un fuerte aplauso a la tercera generación de la familia señor Campo él es Amo Campo Junior Junior de Julián de Guerrero México Rancho los destructores sí señor ahí está señoras y señores bueno voy a pedirle también ahora nos acompañe la empresa sí señor también que ya es costumbre vamos a pedirle al amigo Teo al amigo Martín sí señor los hermanos reyes lo cual le recibimos con un fuerte aplauso sí señor venga fuerte el aplauso ahí lo tenemos señoras y señores presentes con ustedes y haciendo todo lo posible por impulsar el calipeo ranchero en la Unión Americana sí señor bueno a todos los presentes a todos los presentes por favor vamos a quitarnos gorra y sombrero para mí de mi copa Martín vamos a quitarnos gorra y sombrero y me lleve sano y salvo a casa con unas cuantas monedas para mitigar el apelacete de mi familia que me espera con ansias y con amor así mismo te pido señor que cuando tú lo decidas y me digas hijo mío hoy se termina tu libro esta es tu última página yo diré con satisfacción gracias Dios mío gracias por haberme dado gusto a mi gusto y gusto a toda esta gente que nos sigue en cada jaripeo así mismo te pido señor que cuando mis ojos se cierren y mi cuerpo empiece a ascender a un suelo azul e infinito abras la puerta y me digas pasa hijo te estaba esperando porque todo el que se acerca a mí es bien recibido en mi reino eterno en el nombre sea de Dios amén vámonos a la jugada venga en los hermanos Albarrán así es que esta salud bien especial y pues bueno también hoy nos acompaña por primera vez y uniéndose a la gira de los destructores y señor mi compa Alexander Ocampo mejor conocida mejor conocido como el de apriétela mi cabrón chinga hueso ahí está transmitiendo vivo mi compa saludos bien especiales y pues bueno aquí estamos desde el Spring Arkansas así es que bueno muchachos de la banda vámonos con temas en Arkansas la jugada se inicia con señor de las maravillas para Diablillo de Colima ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Y hoy tenemos a Diablillo! ¡La buena madrilla! ¡La buena madrilla! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Y Diablillo bien pegado! ¡Mira el caballo! ¡El señor de las maravillas! ¡Sigue! ¡Ese es un esponcote! ¡Cuidado de la carretera! ¡Y hoy lo tenemos! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue la banda lunda! ¡Y! ¡Y! ¡Y el señor de las mil botellas! ¡Y a Diablillo de Colima! ¡Y! 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 ¡Ah! ¡Vaya, vaya, vaya mis amigos! ¡Qué bonito, no bonito! ¡Sí, señores! ¡Ahí lo tenemos, señoras y señores! ¡Vamos a ver que hay un primer cabezal! ¡Sí, señor! ¡Vaya jugada! ¡Vaya, todo! ¡Vaya! ¡Y! ¡Y lo tenemos a Maravillas! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡La llamo aparenta! ¡No le afloje! ¡No le afloje, Diablillo! ¡Ay! ¡Y lo tenemos, sí, señor! ¡A cruzar la pierna de Abrillo de Colima! ¡Fuertes y aplausos! ¡Ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya mis amigos! ¡Vamos por ahí, por ahí! ¡Aguien un saludo a la familia Ruiz! En segundo sitio siguió el verdugo Aranesio de Poca ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fuerta, chicos! ¡Fuerta, chicos! para necio de cofla que repetía montaña no, 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 no es posible tanta maldad en el juego ¿Qué pasó? La continuación del Infernal Reino de guerras mexicanas para ser exactos Julián Tla Guerrero Donar de Guanajuato enfrenta a Infernal Impresionante salida Aquí tenemos el reparo jaloneo Señal de Infernal de los destructores ¡Vaya jugada! Y ahí sigue Donar de las bandidas Guanajuato Y no se me confía Vigilete Ahí lo tenemos para todos ustedes Sí señor Y ahí sigue ¡Vaya jugada! ¡Vamos a ver mijo! ¡Bien! Ahí va el Cebacán Ahí despega la escuela Cebacán ¡Vamos a ver mijo! 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 Los pibos del menaque ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡1,2,3,4,5 ¡A rol! ¡HOLVERMARIA SANTISIMO! ¡HOLVERMARIA SANTISIMO! Aquí está para todos ustedes, muchachos guerreros y señores de los reductores. ¡Fuerza! 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 ¡Ay, escudo de la jura! ¡Fuerza! Compañer, y nada más como aclaración a todo el público, los jinetes están montando con sesión. ¡Es el aire para la puerta! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Fuerto! ¡La vuelta, mañita, la vuelta, la torre! ¡Nada! ¡Nada y se va! ¡Nada y se va! ¡Háblale, háblale! ¡Quéntérselo! ¡Quéntérselo que se lo traga! ¡Ahí es el cañón! Siguió el turno de orgullo del general para Paquito de Jalisco. ¡Una vez falta! ¡Orgullo del general! Vamos del desierto, continúo la jugada con Jaijado de Melanquistadista. Consiguió el puño este platino con el yablillo de Colima. Se cerró la jugada con el código secreto para Dola y Juana 4. Saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes, ya casi cerrando esta cuarta gira para todos ustedes. Así se levanta, señora, código secreto. ¡Vaya, vayana, 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 vayana! Señoras y señores. Así es que ahí está muchachos para todos ustedes, así se cierra esta jugada. y a poco no se merece una propinita al dólar de Guanajuato por ahí gente a poco no se merece una propina al dólar de Guanajuato échale, échale allá de camisa azul le va a dar dólares no piensa mal ahí están los cueritos chau chau